Gracias por ver el video. Que desea ir creando las causas que lo lleve a alcanzar el estado de un Buda, un estado que es perfecto, libre de todo error, con todas las cualidades exaltadas, un estado en el cual se puede llevar a todos los seres tan vastos como el espacio a la iluminación. Gracias por ver el video. Pero algunos todavía nos quedamos, aguantamos. Algunos estamos aquí. No, pero está bien. En gran medida estamos aquí. Es porque vemos los beneficios de ello. Nosotros, en general, buscamos beneficiarnos, buscamos algo que nos ayude. No queremos algo que nos perjudique. Aunque deseamos el bienestar, nos cuesta trabajo crear las causas de ese bienestar. Aunque no deseamos estar mal, ni tener problemas, situaciones desagradables, todas esas cosas que no queremos. Vale, no las queremos, pero encima de no crearlas es que no tenemos tolerancia hacia esas situaciones difíciles. No sabemos cómo enfrentar esas situaciones. No sabemos cómo enfrentar esas situaciones. Y por eso estamos aquí. Si nos hemos juntado en este lugar, es que buscamos algo que nos ayude, que nos beneficie. Algo que nos pueda, algún consejo que nos pueda ayudar a enfrentarnos de mejor manera ante las situaciones no deseadas que aparecen en nuestra vida. Y de hecho, por estar aquí, ya estamos haciendo algo provechoso. El hecho de estar aquí significa que estamos haciendo algo virtuoso. Que estamos acumulando mérito, virtud. Y entre más virtud acumulamos, más causas de felicidad creamos. Y entre más causas de felicidad, pues aquello que traen problemas, dificultades, disminuye. Ya cada uno, según su actitud mental, a lo mejor, uno es más amplia, a lo mejor, algunos tienen una actitud mental un poco más reducida. Cada uno sabe en qué nivel de actitud se encuentra. Pero, si estamos aquí reunidos, el objetivo es para identificar aquellas acciones que son incorrectas. Y saber corregirlas. Porque algo que está muy claro, que no queremos, es seguir cometiendo errores. Seguir cometiendo actos inapropiados. Eso no lo queremos. ¿Eres nuevo hoy, tú también eres nuevo, este tema es nuevo, nuevo para vosotros? El budismo en general. ¿Han ido a algún otro lugar a escuchar enseñanzas? Unas veces, sí. Unas veces, sí. Estoy diciendo a Gisela que si hoy hablo muy despacito, es porque tenemos a alguien que quiere un poquito más despacito. Entonces, que no se asuste, que hable un poco raro hoy. Entonces, ¿has escuchado enseñanzas en otras ocasiones? Sí, sí, sí. ¿En dónde? Ah, en Boulder, Colorado. Arrila. Arrila, Lumba. Colorado, ¿sá? Sí, Colorado. ¿Tú has venido aquí antes? Ah, sí, dicen, tu cara a mí es familiar. Entonces, ¿me has escuchado antes? A ti te he escuchado por el... ¿Internet? Sí. Y vine para Venerable Robina. Ah, muy bien. Y ya está. Ander, Robina, son chuchu gallopayas. La razón por la cual pregunto si sois totalmente nuevos en este tema o no es simplemente para saber cómo dirigirme a vosotros. Bueno, pues hoy, como también ya se nota, es el último. Día de clase. Buenos días. Pero el que se ha hecho, el que se ha hecho, se le da un hijo. Pero el que está en el hijo de los que se ha hecho, se le da un hijo de los que se han hecho en la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O antes de que no nos dé tiempo al final de la clase, quiero desearle unas buenas vacaciones. Pero, tanto los que asisten físicamente a este lugar, como los que nos están escuchando por vía internet, todas las veces que han escuchado estos consejos, que ahora durante las vacaciones no se queden al olvido. No por ser vacaciones significa, pues también nos tomamos vacaciones de esto, un descanso. Porque todo lo que hablamos en este lugar, todos los consejos que se dan, es para tener muy claro cómo actuar y cómo no actuar. Y eso es algo que en la vida no se nos puede olvidar, que no lo podemos dejar atrás, que no lo podemos dejar, bueno, ahora estoy de vacaciones. Porque eso es algo que tiene que formar parte de nuestra vida. El estar atentos de mi conducta, qué conducta es favorable, qué conducta es desfavorable. Por eso sí os pido que durante este periodo de vacaciones, esa guía de conducta que tanto hemos hablado y mencionado aquí, no se quede en el olvido, no se quede atrás. Que sí, pasen unas bonitas vacaciones, disfruten de esas vacaciones, pero también todos los consejos, todo lo que se ha hablado aquí, que se siga aplicando en nuestra vida. Sí, 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 sí. No debería haberžiéndose a просто darП detectar a través de esos arquipadatas, con la cipadatas. Si no debería haber conseguido eso, no debería haber venido en mi conducta. No debería haber venido en tu propia vida y no debería iris. además en la actualidad hay muchos libros que ya están en castellano los cuales podemos aprovechar este tiempo de vacaciones para leerlos porque todo lo que hemos trabajado aquí todo lo que hemos reflexionado y todos esos consejos no los podemos olvidar ahí hay tres aspectos que nos pueden crear mucho daño por eso qué quiere decir que cuando volvamos de vuelta en septiembre que no vengamos como si fuéramos un folio en blanco se nos ha olvidado todo sino que realmente eso que hemos aprendido ahora durante las vacaciones es momento para irlo aplicando es momento para ir leyendo es momento para reflexionar y recordar todo eso que se ha dicho durante las clases porque fue porque en la medida en la cual nosotros lo recordamos lo reflexionamos o lo volvemos a leer de alguna manera se empieza a incorporar en nuestra vida y así poquito a poquito vamos avanzando vamos avanzando aunque a veces no lo parezca pero así es como vamos avanzando si nosotros cerramos el libro cerramos bueno ya se acabaron las clases y nos olvidamos de todo lo que hemos aprendido pues lo más lo que está sucediendo es que esa meta que nos hemos planteado no sé no las estamos poniendo muy lejana y para que ya no esté tan lejos mejor poquito a poquito lo que me vaya acordando lo voy aplicando lo voy aplicando y así poco a poco nos vamos acercando a nuestra meta esa es la manera sabia en la cual nosotros estamos trabajando y mejorando como seres humanos así que tratar de esta época de reflexionar de analizar de recordar lo que se ha mencionado y de leer por ejemplo una persona que es muy lista y quiere sacar dinero como lo hace cómo se les ocurre que una persona lista se hace de su dinerito junta dinero la verdad es la verdad es que no de lo normal no es que de repente le cae cien mil euros no no la manera de conseguirlo es trabajándolo como lo trabaja cómo consigue ahorrar ese dinero el que mejor nos puede orientar es es alfredo que es contador y de estas cosas sabe mucho pero no los he sheep las apparently listening son las cosas que nos dicen ¿ires de nuevo hay un trabajo esa literatura songe- approaching hace las cosas que no son malas o si estoiso Bei la cara había un trabajo a tener que decirle que quien nos dé tuana también les bellos si te metís ac% porque una buena noche songe- eso songe- prestar Pues al principio, pues tenemos que trabajar. Bueno, Alfredo hablaba de poner un negocio. Y ahora tengo una curiosidad de que me diga, ¿qué negocio se te ocurriría a ti? ¿Cómo ahorrarías dinero? ¿Cómo acumularías dinero con un negocio? ¿Qué negocio pondrías? ¿Qué venderías? Una heladería, por ejemplo. ¿Ice cream? No, por ejemplo. ¿Ice cream zombies? Sí. Una heladería, dice. Muy bien, muy bien. Pero, a ver, entonces, ¿cómo ahorramos dinero? Bueno, tenemos que tener un trabajo, entra un salario, pero sabemos también que de eso que hemos ganado, pues hay que distribuirlo. Hay impuestos que pagar, hay gastos que cubrir, hay varios gastos que tomar en cuenta. Pero tratamos de poner aparte un poquitito, no sé, por decir dos euritos lo ponemos aparte. Luego, otra ocasión, pues puedo hacer tres. Y así, poquito a poquito, poquito a poquito, un poquitito de tu salario lo vas poniendo aparte, lo vas ahorrando, lo vas ahorrando, hasta que poco a poco, ese poquitito, esa tontería que parecía dos, tres euros, cinco euros. Luego, cuando ves, ya se te han hecho cien y así se va multiplicando. Pues esa es la manera de trabajar. Al igual, cuando estamos aquí y escuchamos todos esos consejos que nos da, no todos ellos, sinceramente, no todos ellos los podemos aplicar. Hay algunos que todavía nos cuesta mucho trabajo, pero si hay alguno, dos, tres que, ah, mira, ese sí puedo hacerlo, ese puedo intentarlo. Pues de eso se trata, esos dos, tres cositas que sí ya están, que tú ves que puedes hacer, hazlos, hazlo. Y es como estar ahorrando tu eurito, dos euritos, tres euritos. Pero, ¿qué pasa? De uno, luego ya, oh, pues me sale muy bien, pues ya hago un poquito más, ya hago un poquito más. Y así de poco a poco, poco a poco, así como de monedita en monedita. Luego es, 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 tienes, vas sacando bastante, ya, pues lo mismo con nuestros actos, de poquito en poquito, hasta que un día somos ricos. Ricos en el sentido de que cuando se presente un problema o una dificultad, sabré manejarlo estupendamente bien. No, mi mente no se va a afectar a un, que sea un problemón, mi mente se va a mantener paciente y serena. Eso es lo que nos da la riqueza. Más información, No, mi mente no se va a afectar. No, 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 no. Y esa riqueza de la que hablamos es riqueza en herramientas de cómo manejar la situación difícil. Porque cuando se te venga el problema encima, tú sabes cómo enfrentarlo, cómo reflexionar o cómo dirigir tus pensamientos ante esa situación de tal manera que no te afecta. De tal manera que mantienes esa serenidad. Porque cuando no tienes esas herramientas, entonces te viene un problema encima. Y a veces son problemitas, chiquititos. Pero eso sí, ya nos alteran a tal grado que mi cara se pone roja, roja de rabia y empiezo a resoplar. Y eso es a veces una tontería. Pero si trabajamos con nuestra mente de poquito en poquito, luego llega un momento que sí, se nos aparece un problemón, pero no pasa nada. Sé cómo trabajar mi mente. Para que mi mente se pueda mantener serena, apacible, tolerante ante esa situación y que no le afecte realmente. Si hablamos de la práctica Mahayana, un buen practicante Mahayana, lo que pensaría ante una situación difícil sería, pues bueno, que todos los que están pasando por un problema como el mío, que maduren en mí. Que vengan a mí sus problemones y que ellos no tengan que experimentar tales situaciones. Esa es una mente muy elevada, muy, muy elevada. Y alguno puede decir, pues eso no sé si pueda llegar a siquiera pensarlo. Pero no pasa nada. A lo mejor no puedes pensar que todos los problemas maduren en mí y que ellos estén bien. Pero sí puede ser, por lo menos el mío, que me está afectando, que no realmente afecta a mi mente. Que mi mente se pueda mantener serena, paciente. Y de eso se trata lo que estamos estudiando. Es para trabajar con nuestra mente, para saberla dirigir. En cualquier situación. Y no solamente, principalmente lo que hablamos aquí. Es para algo más allá de esta vida. Toda esa buena conducta que tratamos de desarrollar va a madurar. Y es mejor pensarlo en las vidas futuras. Pero aunque estemos planeándolo para las vidas futuras, incluso aunque pensemos, pues madurarán en las vidas futuras. Lo bueno que hago ahora, madurará en las vidas futuras. Eso no significa que yo en esta misma vida no me está ayudando. Al contrario, incluso hasta en esta misma vida, esa manera de trabajar conmigo mismo, con mi propia mente, me va a ayudar muchísimo. Porque sinceramente, ¿se creen capaces de generar ese pensamiento que dice que todo el sufrimiento de todos los seres que maduren en mí, que venga a mí, somos capaces de pensarlo? Es difícil, ¿eh? A veces uno dice, por Dios, no, por favor. Sí, 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 sí. Y, sí, 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 sí. Aquí estamos viendo las vidas futuras, pues todo lo bueno, por favor. Pero la vida es turístico, que nos escuchamos video con el tema. Cuando te contestamos a tu Sí, honestamente, cuando pensamos en ese tipo de pensamiento, uno a lo mejor dice, es imposible, porque si mi propio sufrimiento lo llevo, que cuesta trabajo, imaginar un pensamiento que de corazón pide que todo el sufrimiento de los seres madure en mí, que venga a mí, parece imposible. Sin embargo, nuestra mente tiene esa naturaleza de un pensamiento así, ese potencial lo tiene, lo tiene, sin duda. Ese tipo de pensamiento que hemos descrito es lo que caracteriza el pensamiento de un bodhisattva. Un bodhisattva es aquel que está enfocado en los demás, desea que el sufrimiento de los demás venga a él y que así los demás estén bien. Pero en realidad, si pensamos bien, un bodhisattva antes de convertirse en bodhisattva era una persona igualita que yo, igualita, con los mismos defectos, con las mismas carencias, igualita. Pero, ¿qué es lo que marcó la diferencia? Pues que empezó a estudiar, aquello que estaba estudiando lo empezó a practicar, a lo mejor no todo a la vez, pero uno, y luego dos cositas, tres cositas. Y también otro punto muy importante, no se queda simplemente en el acto de escuchar. Por supuesto, lo primero es escuchar, hay que recibir esa información, todos esos consejos hay que recibirlos. Pero luego hay que dar otro paso, que es reflexionar sobre lo que se ha escuchado, sobre lo que se ha recibido. Hay que reflexionar sobre ello, analizarlo, investigarlo, para posteriormente meditar sobre ello. Y se medita una, dos, tres, así, de tal manera que su mente se empieza a empapar de esa información. Y así es como logra realmente generar de corazón ese pensamiento de que el sufrimiento de los seres madura en mí. Lo consigue. No simplemente son meras palabras, sino es un deseo auténtico. Yo también tengo ese potencial, ese tipo de, esa capacidad, esa fuerza mental. Yo también la poseo. Yo también lo tengo. Lo que pasa es que todavía me falta trabajarlo, pero está ahí, lo tengo. ¿Por qué les estoy diciendo esto por las vacaciones? Porque no quiero que se les olvide todo lo que habéis aprendido aquí, todo lo que habéis escuchado aquí. No permitan que se mande al olvido. Traten, en la medida que se puede, guardarlo, guardarlo, recordarlo, recordarlo. Porque se dice mucho, hay que practicar, hay que practicar, hay que practicar. Pues aquí precisamente nos dicen qué, cómo. Y es muy importante saber cómo practicarlo. Porque si no sabemos cómo, pues entonces estamos perdidos. Por eso, ya que sabemos, a lo mejor no pretendemos todo ponerlo en práctica, pero sí dos, tres cositas, intentar practicarlo. Y, por eso no se olviden el que debemos, vamos a practicar. y se hace mucho tiempo. Aquí también tenemos la piedra, la piedra, la piedra y la piedra. Aquí hay muchas cosas que se han creado. Si nos va a ocurrir desde el momento, cuando nos va a hacer un día, se nos va a dar la vida. Y ahora, en el momento, se ha llegado a la gente. En este momento, se ha llegado a la gente, pero no se ha llegado a la gente. Pero, en el momento, se ha llegado a la gente, Es importantísimo. Saber, reconocer qué actos son buenos, qué actos son malos. Y para eso estamos estudiando, para aprender a reconocerlos, saber con total claridad qué es bueno, qué es malo. Hace un momento que se la mencionaba, escuchar. Ese es el primer paso. Recibir esa información de diferentes instrumentos. Recibirlo, recibirlo. ¿Vale? Pero no nos podemos quedar solo a nivel teórico. A nivel solo de recibir. El siguiente paso es reflexionar sobre lo que hemos recibido, lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, lo que hemos escuchado. Hay que reflexionarlo, analizarlo y posteriormente meditar sobre ello. Porque, por un lado, el Lama nos puede dar un montón de consejos. El Buda mismo también los da. Pero, no porque lo diga el Lama, no porque lo diga el Buda, lo hacemos. Es porque lo he investigado. Ya lo escuché. Y ahora me toca a mí investigarlo. Investigarlo para ver si eso que aconseja me va a ayudar o me va a perjudicar. ¿Es para mi bien o me va a dañar? Y ver. Bueno, pues si hago lo que aconseja, ¿cómo salgo ganando? ¿Cómo salgo beneficiado? Si no hago, si no sigo por esa línea, ¿cómo me puede perjudicar? Y eso, eso solamente cada uno lo hace a través de su propio análisis. También recordando que esta vida no nos dura mucho tiempo. Yo sé que hay personas que no creen en vidas pasadas ni en vidas futuras. Pero independientemente de si lo creen o no lo creen, está claro que todos nos vamos a ir. Que todos vamos a dejar esta vida. Eso 100% seguro. Entonces, por eso es muy importante. Bueno, va a llegar un momento en el cual esta vida se acaba. Y me voy a ir a algún lado. A algún lado voy a terminar. Entonces, es muy importante que desde ahora yo vea como prioridad lo que va a venir después de esta vida. Prioridad más que esta misma vida. Porque esta misma vida ya está. Ya la estoy viviendo. Es mejor plantearse y estar más al pendiente de qué va a venir después de esta vida. Porque ahora tienes la oportunidad de trabajarlo para lo que va a venir después. Los preparativos para lo que puede venir después. Y por otro lado, esas emociones negativas. También buscar trabajar sobre esas emociones negativas. Disminuirlas. Hablamos del samsara, ese lugar, ese círculo del samsara, de sufrimiento. Que cuando uno lo investiga, surge el deseo de no quiero estar más en el samsara. Porque no quiero estar más sufriendo. Y para eso estudiamos. Para eso estudiamos. Por un lado, para trabajar con nuestras emociones negativas. Por otro lado, para cortar con este círculo de sufrimiento del samsara. Pero claro, todo ese trabajo, si os dais cuenta, es un trabajo personal. No es que un lama muy sagrado va a venir y nos va a quitar todos nuestros males. Entonces, con sus bendiciones, yo ya elimino todas mis emociones negativas. No. Es el trabajo de cada uno. El poder lograr nuestras metas solo está en nuestras propias manos. Y por eso es muy importante, muy importante, que lo reconozcamos. Que nosotros nos demos cuenta, a través de mi propio análisis, qué es lo que me ayuda, qué es lo que me perjudica. Es muy importante, porque a partir de ahí, entonces tú ya te aplicas. Sabes por dónde ir, por no dónde ir. Y eso, eso, solamente lo puede hacer cada uno de nosotros. Nadie lo puede hacer por nosotros. Y eso, cuando vivimos, dicen que nos decimos al hacerse elตardo. Ella dijo que nos recuerda, está estar rápido. El tiempo de hacerse o último tito había하세요. Si somos muy fuertes o menos, somos mas, pobreza o menos juicy. Si somos mares y sacar de esta mano, tenemos mucho lugar. Muy 來 módile a ellos que nos llevaremos, En general el Buda dice lo siguiente, uno puede ser su mejor amigo, como también puede ser su peor enemigo. ¿Cómo podemos ser nuestro mejor amigo? Piensa en aquello que más te beneficia, lo que más te puede ayudar, beneficiar es tu conducta, lo que haces con tu cuerpo, con tu palabra, con tu mente. Pero lo que tú también puedes ser tu peor enemigo, porque lo que más daño te puede provocar es precisamente lo mismo, tus actos, que haces con el cuerpo, con la palabra, con los pensamientos. Es verdad que hay situaciones en las cuales las condiciones externas nos llevan a esa situación, pero esas son solo condiciones. El hecho de que yo me vea envuelto en esa situación es porque yo creé las causas para ello. Sí, las condiciones fueron favorables, ahí estaban. Si yo no hubiera creado las causas, no las experimentaría, pero como yo creé a través de mi cuerpo, de mi palabra, de mis pensamientos, por eso maduran. Así que uno puede ser su mejor amigo, como su peor enemigo. Como yo creó, si yo no hubiera creado, si yo no hubiera mucho más. ¡Has compas! Ahora, estamos en un instante. Cuando nos haces un instante, después de que estén los niños. Cuest烈 es un instante y es un instante. Ahí te dicen en ese instante, en un instante y las demás, las muchas veces, La gente se ha convertido en el mundo. No, 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 no. 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 Uno puede ser su mejor amigo cuando está pendiente de sus propias acciones de cuerpo, palabra y mente. Cuando está siendo cuidadoso de que esas acciones físicas, la palabra, los pensamientos sean buenos, vayan en dirección a la bondad, a lo bueno. En la actualidad, la enseñanza budista se ha vuelto muy popular, en gran medida porque muchos encuentran beneficio en ella. Y el beneficio principal está porque nos dice de manera muy clara lo que hay que cultivar, lo que hay que evitar. Y de hecho, sí, el budismo tiene muchos, muchos, muchos temas, abarca muchos temas. Pero todo parte de un principio de tu conducta, de que tu conducta te aseguras de que sea buena, de que trates de que tu conducta sea correcta. Y haces todo lo posible para que esas conductas erróneas, equivocadas, disminuyan. Las estás tratando de disminuir, de destruir. Ese es el objetivo. Porque ya cuando comenzamos a tratar de cultivar acciones buenas y dejar atrás acciones malas, a lo mejor, a la primera no lo conseguimos. Pero poco a poco vamos mejorando y vamos mejorando. Poco a poco vamos mejorando. Y eso es lo que nos va a llevar a que al ser buenas personas y al tener una buena conducta, pues cuando acabe esta vida, no nos caigamos en malos renacimientos. Que al contrario, vayamos un buen renacimiento, que nos dé la oportunidad de seguir creciendo, seguir mejorando, seguir desarrollando más esa buena conducta, esa bondad. Hasta llegar a un punto en el cual alcanzar todas esas cosas bonitas que habla el budismo. La iluminación, la budidad, claro. Pero, y a veces nos hablan de un aspecto también ya muy elevado. Pero hay que tener en cuenta algo. Que eso sí se puede conseguir, sí. Nosotros podemos conseguirlo, sí. Pero para ello, tienes que haber ya obtenido la renuncia, la mente de la bodhichitta y la visión de la vacuidad. Cuando tú tienes ya estos tres logros, ya todas esas cosas bonitas que se mencionan y elevadas que se mencionan en el budismo, las puedes conseguir. Mientras tanto, si sois una persona normalita como yo, una persona normalita como yo, mi mayor energía, mi mayor atención está en asegurarme de que mi conducta sea correcta. De buscar todo momento de crear acción virtuosa y en todo momento evitar acciones negativas. Ese debería ser nuestro principal objetivo, donde ponemos nuestra principal energía. Porque eso es lo que nos va a ayudar, lo que nos va a beneficiar. Por eso la frase, tú puedes ser tu mejor amigo, ¿sí? Porque si tú te conduces de una manera correcta y vas dejando atrás las negatividades, pues es que de manera natural vas mejorando, vas mejorando, vas mejorando. A tal grado en el cual dice, bueno, pues qué, quiero salir del samsara, quiero alcanzar la liberación, pues bueno, ya estás mejorando. Tanto que vas directito para la liberación del samsara. O incluso de ese no, no, yo quiero la budeidad, el estado omnisciente. Pues claro, en esa misma línea vas subiendo hasta alcanzar el estado de un buda. Como veis, se consigue a través del esfuerzo que cada uno pone. No viene de fuera, no viene de algo mágico por ahí que te va a dar esa bendición extra que subes hasta arriba como un cohete. No, es tu propio trabajo, tu propio esfuerzo en esforzarte por crear virtud, en esforzarte por dejar atrás la negatividad. En cambio, eso es lo que te lleva a ser tu mejor amigo, pero tu peor enemigo también puedes convertirte. Un enemigo es aquello que te daña, que te perjudica. Pues precisamente cuando tus acciones físicas, tu palabra, tu mente son totalmente negativos, totalmente incorrectos, no virtuosos, eso te está haciendo daño. Porque eso a la larga te va a traer problemas, daño, dificultades. Por eso, tú te puedes convertir en tu peor enemigo. Así que, conclusión, es a través de tu propio trabajo, de tu propio esfuerzo, como puedes conseguir todas esas grandes elevadas metas. O simplemente, gracias a tu propio esfuerzo, te puedes convertir en una mejor, mejor persona. Y eso es lo que te está llevando a convertirte en tu mejor amigo. Algunos, después de escuchar todo esto, algunos pueden llegar a pensar, Madre mía, cuánto trabajo. Y yo todavía tengo mi trabajo de verdad que tengo que hacer, así que no tengo tanto tiempo. Y parece que esto va para largo. Y cuesta mucho, cuesta mucho. Pero algo sí os voy a decir, dice la mamá. No se desanimen de antemano. No se desanimen de antemano. A lo que realmente le tendríamos que tener repeluz, adversión, es a las acciones negativas. ¿Por qué? Porque esas son las que te van a traer todo lo que no deseas que te suceda, va a venir. Como consecuencia de acciones negativas. A esas son las que deberías de pensar, no, no quiero más, no puedo más. Porque eso va a traerte más sufrimiento. Pero a veces, cuando hablamos, hay que hacer acciones buenas, tratar de portarse bien, tal. Y a veces, antes de intentarlo, antes de empezar a andar en esa dirección, ya nos tiramos para abajo. No puedo. Eso es muy difícil. Eso no voy a poder hacerlo. No hay que permitirnos ese desánimo. Porque solo te quedan dos opciones. O intentarlo y poquito a poquito irlo haciendo. O seguir en la misma línea de crear errores y negatividad que solo te van a traer más situaciones desagradables. Porque esa mente que dice, yo no puedo, no puedo, eso es muy difícil. En realidad, a eso se le llama pereza. Y tiene un nombre. Se llama pereza del desánimo. En el cual tú, tú mismo, te tiras para abajo. Tú mismo te sientes incapaz. Y a veces, sin siquiera haberlo intentado. Y eso es pereza. Y eso es pereza. To가. Después de todo el mundo se ha vuelto a la gente. Me van a ir a la gente, me van a ir a la gente. Luego, cuando estuviera en la gente, se ha vuelto a la gente. En los tiendas, los tiendas en la gente. Si no lo vio, los tiendas en la gente. Los tiendas en la gente, se terminan en la gente. Los tiendas en la gente. Voy a contar algo, pero antes quiero terminar esta idea porque no voy a hacer que el tiempo luego no me lo permita. Entonces, se nos dice constantemente, hay que ser buenas personas, hay que seguir un buen comportamiento, hay que tener paciencia y son cualidades que sabemos son buenas y de hecho su santidad del Dalai Lama, donde quiera que va, lo menciona, la importancia de tratar de ser buenas personas, de cultivar cualidades como la paciencia, etcétera. De hecho, su santidad del Dalai Lama va muy a menudo a Estados Unidos y de hecho hay un lugar que debido a las enseñanzas de su santidad del Dalai Lama, hubo un lugar que decidieron llamarle el lugar del amor y la armonía. Entonces, el objetivo de llamarlo así, ese lugar, es para recordar a los que viven en ese lugar. Bueno, por lo menos el nombre del pueblo ha quedado muy bien. Pero la idea es que recuerden la importancia de cultivar esas buenas cualidades, cultivarlos con los que conviven. Si tienen una familia, pues los que viven en familia, con los miembros de su familia, con los hijos, con los padres, que si no se tiene la familia, pues también está la pareja. O si uno dice, bueno, es que estoy solito, solito, están los vecinos también, con los cuales puedes cultivar estas cualidades del amor, de la paciencia, la tolerancia. El que nosotros podamos desarrollar esas buenas cualidades es gracias a los demás, a que hay gente a nuestro alrededor con el cual nos da la oportunidad de ir desarrollando esas cualidades. Porque si nosotros, a los que nos rodean, los vemos como enemigos, y los vemos como enemigos, y los tratamos como enemigos, eso solo nos está perjudicando, y ni siquiera tienes una mente serena. Al contrario. Por eso, ya verlos como personas que me están ayudando a crecer, a desarrollar cualidades, es una actitud muy, muy distinta, y que realmente te están ayudando a ser mejor persona. Por eso, ya que nosotros nos rodean en los que nos rodean a ser mejor persona. ¿Cuál es la historia? situaciones reales, que a veces suenan muy mágicas, pero son de situaciones reales. Y estas historias, como también las biografías de los grandes eruditos y de los seres santos, sirven como puntos de inspiración y también puntos de referencia de cómo llevar a cabo esa práctica. Entonces, hay una historia en la cual se menciona que una persona que decía, es que yo ya soy muy mayor, muy mayor para empezar a aplicarme en esto que me están diciendo. Pero dice que no voy a contar esa historia porque viendo lo que veo por aquí, yo soy el más mayor de todos. Y bueno, entonces no hace falta. Voy a contar otra historia. Bueno, o Alfredo y yo más o menos estamos, ¿no? Ahí vamos. Eres menor que yo. Yo soy el más mayor, definitivamente. Y esta historia es por lo que hace un momento comentó, cuando hablamos de todo lo que debemos ir desarrollando, cultivando, etc. Es muy fácil caer en la mente que dice, no, no puedo, eso ya es muy difícil para mí, eso no puedo, no puedo. Es que no soy tan listo como otros para hacerlo o no tengo edad para hacer esas cosas. Bueno, lo de la edad dice, eso no lo voy a contar aquí porque yo soy más mayor. Pero sí os voy a contar otra historia. Porque otra excusa muy común para decir, no puedo, es no soy tan inteligente. Es que para eso hay que ser muy listo y yo no soy tan listo para esas cosas. Así que no puedo hacerlo. Y recuerden, eso es un tipo de pereza. Y esta historia es una historia de cuando el Buda estaba en este mundo y es la historia de un ser superior llamado Papa Lam Chumpa. La historia de ser Papa Lam Chumpa es muy importante. Es una historia muy larga, no se las voy a contar desde el principio. Es una historia bastante larga de cómo la verdad es que no era muy listo. Y entonces le trataban de enseñar cosas y no se le quedaba nada, nada de nada. Entonces ya estaban que no sabían qué hacer con él. Para que se den una idea de lo cortito de inteligencia que era, tardó tres meses, tres, en memorizarse dos líneas. Que son, abandono el polvo, abandono los oscurecimientos. No es difícil, pero pobrecillo, tres meses tardó en memorizarla. Es para que nos demos cuenta de lo tontito que era, de lo poco inteligente que era. Pero si me Blockchain, en muchas gracias por hacer este, lo que siempre les comentaba, sobre estos dos, y luego, y luego, los ciudadanos y los ciudadanos los ciudadanos, y los ciudadanos, y los ciudadanos, y los ciudadanos. De verdad que era muy cortito de inteligencia, tres meses en memorizar abandono al polvo, abandono a sus crecimientos. Pero una vez que ya se lo aprendió, por fin, su trabajo era coger la escoba y limpiar. Vivía en el monasterio, entonces tenía que limpiar el monasterio, especialmente donde estaba la gompa, la sala de meditación como esta. Entonces, limpiaba, ya limpiaba un lado, mientras estaba barriendo y limpiando, recitaba, abandono el polvo, abandono a sus crecimientos, abandono el polvo, abandono a sus crecimientos. Ya terminaba un lado de la sala de meditación, ya terminaba, se iba para el otro lado y de repente venía un viento y lo que ya había limpiado se le vuelve a llenar de hojas. Bueno, y seguía limpiando, abandono el polvo, abandono a sus crecimientos. Ya se volvía al otro lado y en eso lo que ya había limpiado se le vuelve a ensuciar. Así se la pasó, limpiando y limpiando y limpiando. Y gracias a ello, solo hacía eso, pero gracias a ello consiguió la visión de la vacuidad. Esa visión tan suprema la logró obtener simplemente recitando estas dos líneas y limpiando. Cuando él limpiaba y recitaba esta línea, abandono el polvo, abandono a sus crecimientos, poco a poco empezó a ver cómo, bueno, pues los oscurecimientos son este polvo que estoy quitando. Y la escoba es la visión de la vacuidad que quita los oscurecimientos, ¿vale? Y luego cuando se iba al otro lado, se le ensuciaba el lado que ya acababa de limpiar. Probablemente era el propio Buda que con sus poderes mágicos le ensuciaba un lado para que otra vez tuviera que ir a limpiar. Pero gracias a ese trabajo de estar limpiando y reflexionándolo en que eso eran los oscurecimientos y que lo está quitando con su escoba de la vacuidad, logró ver de manera directa la vacuidad. Tuvo la visión de la vacuidad. Gracias a ese trabajo de limpieza. Gracias. 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 Y el que lo haya conseguido es por su trabajo que involucró su cuerpo, porque eso era mucho trabajo, estar limpiando y volver a limpiar y se le ensució, volver a limpiar. Hay un esfuerzo físico. También hay una recitación con su boca, está diciendo, limpio el polvo, limpio los oscurecimientos, limpio el polvo, limpio los oscurecimientos. Y más aún, su mente. Con su mente, ya después de estar repitiendo todo eso, llegó un momento en que se puso a reflexionar, pues estas hojas que estoy barriendo, este polvo que estoy limpiando, son mis oscurecimientos, son mis emociones negativas. Y la manera de quitárselas, de limpiarlas de mi mente, es con la sabiduría que comprende la ausencia de identidad. Y entonces, claro, ahí está poniendo un esfuerzo físico, verbal y también mental. Que están su cuerpo, palabra y mente enfocados en un mismo trabajo. Y ese esfuerzo, bien enfocado, en lo que a fin de cuentas, a pesar de verdad, que era muy tontito, mucho, mucho, pero logró tener la visión directa de la vacuidad. Así que, cuando, por ejemplo, aquí mismo, en este centro, cuando vienen a limpiar, es exactamente igual, exactamente igual. La misma, lo podemos convertir exactamente en la misma práctica. También, en casa, cuando nos toca limpiar, si lo hacemos de corazón realmente convencidos, también lo estamos convirtiendo en una práctica. Es algo que nos está beneficiando. Pero para que sea una práctica exactamente igual a la de Papalamchumpa, es porque es un trabajo físico de limpieza, es un trabajo en el cual verbalmente se está, como la Papalamchumpa igual, se está recitando, estoy limpiando en polvo los oscurecimientos, cada uno a lo mejor con sus propias palabras. Y la mente, que realmente de corazón estamos pensando, estoy quitándome, no solo estoy quitando la suciedad del lugar, el polvo, sino estoy quitándome los oscurecimientos con este trapito o con esta escoba que simboliza la sabiduría. Y es así cuando realmente se convierte en una práctica igualitita a la de Papalamchumpa. Continuamos con la historia de Papalamchumpa. Entonces, logró, debido a esa práctica de limpieza y su trabajo físico, verbal y mental, logró la visión directa de la vacuidad. Él vivía en el monasterio. Y todos los del monasterio, pues, lo menospreciaban bastante. Porque todos sabían, todos, que era muy cortito de inteligencia, que se había tardado tres meses en aprenderse dos líneas, que todos sabían que no era muy, muy listo. Y, pues, lo menospreciaban, lo humillaban. Y el problema es que ellos estaban cometiendo negatividad, porque ya no era una persona ordinaria, ya se había convertido en un ser superior. Había vidas, ya tenía la visión directa de la vacuidad. No, no, no. Pero yo no, 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 no. Había vidas, ya tenía la visión directa de la vacuidad. Y, pues, yo creo que ya no, 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 no. Y el Buda con su omnisciencia sabía que Papalanchumpa ya era un ser superior Con una visión directa de la vacuidad Y que los otros al estar criticándolo, menospreciándolo, diciendo que era muy tonto Pues estaban cometiendo mucha negatividad Entonces el Buda buscó la manera en la cual, para evitar que siguieran acumulando negatividad A criticar a Papalanchumpa Y vieran los logros que había obtenido Papalanchumpa Al Buda se le ocurrió la siguiente idea Una vez al mes, está en el monasterio de las monjas, ¿vale? Una vez al mes, el Buda mandaba a uno de sus monjes Solamente mandaba a unos monjes que son completamente ordenados Que se llaman Gelon A los Gelon, los mandaba una vez al mes con las monjas Para darles enseñanza a las monjas, ¿vale? Y entonces el Buda dijo Ah, pues este mes le toca a Papalanchumpa dar la enseñanza a las monjas Y lo anunció Pues este mes, Papalanchumpa le toca ir a dar enseñanzas a las monjas Las monjas se enfadaron de tal manera Se quedaron molestas, molestas Diciendo, nos están humillando Nos están diciendo que somos tontas Y por eso nos mandan al más tonto del monasterio Es verdad, las monjas estaban enfadadísimas porque sabían que esta persona había tardado tres meses en aprenderse dos líneas que era el más tontito del monasterio, tenía esa fama y que lo habían mandado a enseñar a las monjas ¿acaso creen que somos tan tontas que por eso tienen que mandar al más tonto del monasterio? estaban molestas, muy molestas, muy molestas y los monjes también quedaron alucinados van a mandar a Papalanchumba, pero bueno de hecho Papalanchumba cuando le dijeron su primera respuesta fue no, no voy a ir pero también le dijeron, el Buda mismo lo ha dicho ha apuntado a ti y entonces pues no le quedó más remedio que aceptar e ir a las monjas a darles enseñanzas y entonces las monjas por el enfado que traían se les ocurrió un plan nos quieren humillar, pues nosotros vamos a humillar y entonces las monjitas se les ocurrió el siguiente plan se fueron al pueblo y empezaron a decirle a todos los del pueblo venís mañana, venís mañana que en el monasterio de las monjas va a venir un guelón un monje de los más sabios que hay en el monasterio tenéis que venir, no os lo podéis perder hicieron una publicidad tremenda, tremenda y además, ahí no se quedó la cosa las monjitas dijeron ajá, así vamos, así nos van a tratar pues entonces, construyeron un trono alto, alto, muy muy alto y no pusieron escalera son malas, eh entonces llegó el gran día el lugar estaba lleno, lleno al completo entonces hace su entrada llega a donde está el trono ve el trono que está así de alto y con una mano hace así y el trono baja hasta abajo hasta donde estaba él y él cómodamente da un pasito se sienta y en ese momento como si fuera un ascensor el trono se vuelve otra vez a elevar a quedarse a la altura donde estaba antes ya con eso dejó a todos con la boca abierta he tirado a los que estaba en la cara que estaba en la cara con la boca con que estaba en la cara y se le daba por eso aqui yo lo que he se le daba y en que el trono lo que lo que le daba se le daba Una vez que ya se subió al trono, el trono se elevó, entonces él mismo dijo, yo sé que me he tardado tres meses en aprenderme dos líneas, abandona el polvo, abandona los crecimientos, yo lo sé, pero también sé que he estado reflexionando de una manera muy profunda en esas dos líneas. Y entonces la enseñanza que dio fue como a través de esa reflexión, abandona el polvo, abandona los crecimientos, la convirtió en una práctica para abandonar toda la existencia cíclica de samsana, alcanzar la liberación. Incluso la explicó desde un contexto del sutra y también dentro del tantra. Es decir, esas dos líneas les dio un comentario acerca de la profundidad del significado que él había encontrado en esas dos líneas que a todos, todos, todos realmente dejó muy, muy impresionados. Pero el objetivo también era no de impresionarlos, sino que ya no cometieran más negatividad por estarlo criticando y humillando. La moraleja de esta historia es que aunque una persona sea muy cortita de inteligencia, muy cortita, no es excusa para no intentar practicar lo que estamos aprendiendo aquí, para no tratar de aplicarlo en nuestra vida. No podemos dejarnos vencer por el desánimo. Al contrario, tenemos que ser valientes, tener esa autoestima, que se sienta uno capaz de trabajar en esa dirección. Poquito, poquito, pero en esa dirección. Y de hecho, él en el trono dijo, si yo les hablara en profundidad, muy profundo, de lo que significa abandono el polvo, abandono los crecimientos, pero en tres meses no sería capaz de cubrir todo el tema. Cualquiera que pueda contestar, ya he señalado a José, o por allá creo que era a ti, ¿verdad? No sé. La pregunta, cualquiera puede contestar si sabe la respuesta. Y si no, pues también. La pregunta es, hemos hablado de la limpieza, ¿vale? Y cómo eso se convirtió en una práctica espiritual. Pero en general, el limpiar... No, eso es lo que... ¿Cuántos beneficios uno adquiere por practicar el estar limpiando? ¿Un número? Mamposa, espello de mamposa. ¿Puedo decir qué? ¿Tú, José, cuánto crees? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees? ¿Le, yo, mi, chinesa? Hace tiempo que no estudio, pero bueno. ¿Qué tal? Yo me eché no la... Mampo chinsosa. No, 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 no. Pero vale, pero lo he dicho en muchas otras ocasiones. Me quedo con una idea general. Pero bueno, karma... Mira, ha cogido la caja de las gafas. ¿Sabes qué ha dicho? Si no me contestas bien, ¿sabes a dónde van a caer esta caja de las gafas? Al ordenador de Steam. Ya. También, vamos a ver, había otra que era... Visiones erróneas. Todo eso se va eliminando. Vale. Me pasó, Giresa. Conchad, ¿se les ocurre qué beneficios uno obtiene por limpiar? Sí, ¿sabes? De practicar la limpieza. ¿Te acuerdas? ¿Alguno? Bueno, en las seis perfecciones está el preparar la limpieza para ponerte a meditar. ¿Es una de las...? ¿Tú tienes algo que aportar? ¿Algún beneficio? Obvio. ¿Lola? ¿Algo que se les pueda ocurrir? De limpiar el lugar. De limpiar. Cuando tú limpias un lugar... ¿Se te ocurre alguna idea? ¿A ti se te ocurre alguna idea? De limpiar, simplemente limpiar. No sean tan profundos. Simplemente de limpiar. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cómo te la da mi casa? ¿Se te ocurre algo de limpiar? ¿Respirar mejor? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Queda más bonito? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? lo que dijo Concha hace un momentito los beneficios creo que la que más acercada es por allá bueno cuando el lugar vamos a hablar de los beneficios de limpiar cuando tú terminas de limpiar un lugar ya que te quedó limpito tanto tú te sientes contento cuando estás en un lugar limpio tu mente está como a gusto y la mente de los demás también está a gusto es decir, cuando llegas a un lugar que está limpio, estás a gusto no solo tú sino también los demás sí, ahí ya llevamos dos que es la mente de uno está a gusto contenta y la mente de otros también está contenta y yo creo que todos de alguna manera lo hemos vivido cuando tú entras a un lugar cuando entras a una tienda y está limpita limpita pues da gusto te sientes bien entonces por eso hay dos ahí van dos beneficios uno se siente bien uno está a gusto y los demás también están a gusto cuando el lugar está limpio además las deidades blancas las deidades buenas les gusta y entonces por eso pues vienen porque también a ellas les gusta la limpieza y uno está creando debido a a limpiar uno está creando la condición para que en las vidas futuras tenga belleza pero la condición ¿vale? al igual que también por el hecho de haber limpiado uno ha creado la condición condición para renacer en una tierra pura llevamos cinco ¿no? pues son esos cinco palomas ¿no? bueno super paloma por si no piensan que es la venerable paloma lo digo yo bueno Geshe-la te dice la próxima vez que pregunte ¿cuántos beneficios hay de la limpieza o de haber limpiado cinco ahora ya todos lo sabemos pero para la próxima te puedo preguntar para la próxima si alguien tiene alguna duda Gaby ¿tú levantaste la mano? ¿quieres preguntar algo a alguno de los aquí presentes jovencitos? ¿dudas? en internet tampoco yo creo que a los de internet pues les puedo decir pasan muy bonitas vacaciones o a lo mejor ya están de vacaciones porque no hay preguntas tampoco por internet ¿tú no tienes ninguna pregunta? página 236 ¿qué va? bueno 2.35 ya estrofa 2 chanjú ¡Gracias!